Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Luego de tener un excelente inicio de temporada, el Real Madrid ahora sufre. Pasó de tener partidos con goleadas a que en los últimos tres encuentros no pudiese conseguir una sola victoria. Esto ya no pasa desapercibido y un gran señalado es Ancelotti, quien es criticado por no encontrar una defensa sólida cambiando las posiciones de los jugadores constantemente. Tras la derrota, el entrenador ha sido claro y no ha dado excusas a lo sucedido. Hemos jugado mal. Tras el gol hubo mucha confusión. Ha sido el peor partido. Ahora tenemos el parón y tenemos que reflexionar y ver cómo el equipo ha cambiado en una semana su actitud. La derrota la hemos merecido y la reacción ha llegado tarde y estamos preocupados porque no es costumbre perder. Según el mismo Ancelotti, fue el peor partido. Ahora su enfermería está llena y podría sumarse Camavinga, quien salió con Dolores por un pisotón. El francés irá con la selección sub-21 y allí valorarán su estado. Tras quedar libre en el verano pasado, Serge Aurier ya ha encontrado equipo. El costamar fileño llega al Villarreal para la presente temporada con opción ampliar su vínculo por dos años más. El defensa estará disponible apenas termina el parón internacional. No para el terremoto de críticas al PSG y la inestabilidad interna en el equipo. El partido de ayer ante el Rennes ha generado aún más controversia y uno de los grandes señalados fue Neymar Jr., quien no tuvo un juego para destacar y fue reemplazado al minuto 76. Los palos de la prensa francesa van para él. Desde el equipo titulan Neymar nada bien y allí mismo realizan una encuesta preguntando si sigue mereciendo ser titular, a lo que la mayoría de internautas contestó no. Ahora, las críticas externas hacia el club y los jugadores se le han sumado y las últimas palabras de Kylian Mbappé en una entrevista para RMS Sport, en donde el francés ha confesado su deseo de irse en el verano pasado. Pedí irme. Desde el momento en el que no quería renovar, le dije al club que quería irme. Quería que el club tuviera una indemnización importante por mi venta para que pudieran fichar a un recambio de calidad. El PSG me ha dado mucho, siempre he sido muy feliz los cuatro años que llevo aquí y lo sigo siendo. Lo anuncié con suficiente antelación para que el club pudiera darle la vuelta. Quería que todo saliera bien para llegar a un acuerdo. Al final les dije, si no quieren que me vaya, me quedaré, confesó Kylian negando haber anunciado su deseo a tan solo una semana del cierre del mercado. Estas palabras no caen nada bien a la hinchada parisina y, por otro lado, sí caen bastante bien a la hinchada merengue, que espera su llegada en cuestión de meses. Erling Haaland no juega con el Dortmund desde el 19 de septiembre por molestias musculares y no parece estar cerca de recuperarse. Marco Reus dio una actualización sobre su situación y confesó. Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce sabe que siempre quiere jugar, pero me dijo muy oportunamente. Entrenador, me encantaría estar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar. Dijo el entrenador y a raíz de esto, ya es todo un hecho que no podrá estar con su selección en la fecha FIFA de este mes. A pesar de que se ha rumorado sobre el deseo de Robert Lewandowski de salir del Bayern Múnich, hoy el diario Bild en Alemania recoge una nueva información. Según este, Levi estaría muy a gusto en el Allianz Arena y ahora estaría esperando los primeros acercamientos para extender su contrato del 2023 al 2025. El Watford ayer destituyó al entrenador Cisco Muñoz y hoy ya tiene su reemplazo. Claudio Ranieri vuelve al ruedo que en la Premier League, en donde ha firmado por dos años. Koulibaly y Víctor Schemen han denunciado mediante su Twitter que en el partido de ayer visitando a la Florentina fueron víctimas de comentarios racistas y hacen un llamado a combatir esta discriminación en los estadios. Una nueva suplencia de Alexis Sánchez el sábado hizo explotar al chileno, quien en Instagram publicó la historia que ven en pantalla. Date cuenta, tú puedes valer mucho, pero si estás en el lugar equivocado no vas a brillar. Es el mensaje junto a un Lamborghini en medio de la arena. La historia fue eliminada y ya desde la prensa italiana se dice que Sánchez podría salir vendido en enero. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!